El equipo de colaboradores del candidato al Senado de la República, Raimundo King de la Rosa, no para con su proselitismo incesante y tiradero de dinero. Ahora se le vio en las calles de Mashushak ofreciendo 500 pesos a cada persona que coloque los microperforados en sus vehículos. Y es que el candidato de la coalición Todos por México no logra repuntar por más esfuerzos que hace y ahora tocó dar dinero a cambio de que su imagen viaje en los autos tanto particulares como de servicio público. Muchos se acercaron por los 500 pesos, otros de plano los ignoraron, pero de lo que no cabe la menor duda es que no van a votar por él este primero de julio. ¡Gracias!